Hoy publicamos los datos de afiliación que demuestran la fortaleza del mercado laboral en España dentro del entorno europeo. Sin embargo, conviene hacer pedagogía. Julio y agosto son meses históricamente delicados para el empleo. Y sin embargo, este mes de agosto presenta mejores datos que en el año 2019, un año prepandémico que solemos usar de referencia. La afiliación media se mantiene cerca de los 21,2 millones de afiliados. Son casi 500.000 más que hace un año, un 2,3% más. Y si abrimos el foco y observamos el comportamiento de datos de afiliación durante los meses de verano, vemos cómo nuestro mercado de trabajo progresivamente va corrigiendo comportamientos tradicionalmente estacionales del periodo estival. Es por eso que resultan muy positivos y relevantes los datos de afiliación en términos desestacionalizados, quiere esto decir, descontando el efecto calendario. En la serie desestacionalizada ya son 52 meses de crecimiento ininterrumpido del empleo, tras sumar en agosto 30.189 afiliados y afiliadas más que nos colocan también en los 21,2 millones. Quiero destacar la fortaleza de la población extranjera en el mercado de trabajo. En agosto los afiliados procedentes de otros países representaron el 13,4% del conjunto. Como consecuencia, en la última década, el empleo de los extranjeros ha crecido más rápido que el de los nacionales. En concreto, entre los meses de enero y agosto, los afiliados extranjeros han crecido 6 puntos más que el conjunto de la afiliación. Por otro lado, es importante destacar que entre las actividades con más ganancias en trabajadores extranjeros también podemos destacar algunas que tienen alto valor añadido, como son la información y las comunicaciones, además de los sectores de la construcción y la hostelería. Estamos trabajando por un empleo de calidad, por atender a las demandas del mercado laboral y a la vez promover puestos de trabajo para todos aquellos que se encuentran en búsqueda activa de empleo.